¡Suscríbete! Tierra hermosa del corazón, que mis recuerdos viven en mí Tierra hermosa del corazón, que mis recuerdos viven en mí ¿Dónde quedaron para llorar, bombitas lindas de mi ilusión? ¿Dónde quedaron para llorar, bombitas lindas de mi ilusión? Por los caminos recordarás, que nuestro idillo se iluminó Por los caminos recordarás, que nuestro idillo se iluminó Por eso espero no olvidarás, de aquel cariño que floreció Por eso espero no olvidarás, de aquel cariño que floreció ¡Suscríbete! Tierra hermosa del corazón, que mis recuerdos viven en mí ¿Dónde quedaron para llorar, bombitas lindas de mi ilusión? ¿Dónde quedaron para llorar, bombitas lindas de mi ilusión? Por los caminos recordarás, que nuestro idillo se iluminó Por los caminos recordarás, que nuestro idillo se iluminó Por eso espero no olvidarás, de aquel cariño que floreció Por eso espero no olvidarás, de aquel cariño que floreció Por eso espero no olvidarás, de aquel cariño que floreció